¿Qué es la estética? 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 Sí, tengo obsesiones. La estética, la forma, los colores, las sombras. Hoy en día, el entender que somos responsables, nosotros como cocineros y restauranteros, de llevar a nuestro público a un momento fuera de su día a día, creo que desde ahí comienza el entender que somos responsables de la experiencia que vivan dentro de nuestros restaurantes. Entender el tema de la iluminación, de la estética, del audio, de los colores, toda esa parte externa es lo que hace crear una experiencia para nuestros clientes. El entender a la clientela mediante la observación, que es algo que me gusta hacer mucho, y sobre todo porque me dedico también a escucharlos. Cuando los escucho, al final les doy lo que ellos necesitan. Justo lo que yo decía muchas veces, que no solamente formo cocineros, también formo carácter, formo seres humanos, y la manera en la que he aprendido. Y la manera en la que he aprendido.